Mi función es llegar a los lugares donde vamos a cargar, verificar las condiciones de la instalación que ya venimos acordando con las diferentes ciudades, municipios, direcciones de turismo, departamento de energía, etc. Y bueno, verificar que todo esté correcto y conectar los cargadores y conectar los autos. Acá en San Rafael estuvo impecable, la verdad que la gente de turismo ha hecho un trabajo sensacional, fue cuestión de llegar y conectar, nada más. Llevamos casi, poco más de 2.500, casi 3.000 te diría, porque salimos de Río Gallegos y acá estamos en el kilómetro de la Ruta 40, estoy medio perdido ya, no sé, 2.800 más o menos, no sé. Pero bueno, hace mucho que salimos de casa ya. Es un equipo de unas 20 personas que estamos haciendo esta travesía, hay un médico, habemos ingenieros, están los pilotos, está la camioneta de asistencia, está el piloto de la moto, esto sí, si es un equipo, la logística hay que planificar hoteles, comidas, paradas a cargar. Con los 40 kWh de energía almacenados en la batería, podemos hacer, en condiciones de uso urbano, estos autos hacen unos 300, 320 kilómetros. Y en ruta, como los estamos trayendo, más o menos, 230, 250. Está la moto cero, que está haciendo la travesía en la ruta, y las bicicletas, que la verdad son casi héroes, los ciclistas vienen pedaleando con un auto de apoyo, son bicicletas con asistencia al pedaleo, pero hay que tener en cuenta que están haciendo toda la travesía, así que realmente es muy digno lo que están haciendo. La verdad que es muy bueno tener esta visita, muy bueno para la comunidad de San Rafael, que nos esté visitando Green Expedition, sobre todo, es lo que venimos sosteniendo hace mucho tiempo, es un poco la docencia. San Rafael que tenga acceso a esta tecnología, que ya se está aplicando en todo el mundo, qué mejor que la tengamos acá en San Rafael, y poder charlar con los fabricantes, poder verlo en vivo, en realidad de primera mano, cómo son, de qué se tratan, cuál es el rendimiento que tienen estos vehículos, sobre todo, acercar esta tecnología de San Rafael. El turismo es la industria sin chimeneas, entonces qué mejor que tener estos vehículos con energías limpias, que se puedan movilizar, y que puedan hacer una tendencia y que puedan marcar el camino hacia el cual tiene que ir todo el mundo, que es dejar los desechos fósiles, los elementos fósiles, y no ya empezar a trabajar con energía limpia.